Gustavo Petro pretende relativizar el bien. Cuando todo está bien y no hay nada mal, la destrucción de la sociedad está asegurada. Qué cinismo acusar a quienes combaten la droga de ser los responsables de la destrucción y guardar silencio frente a los reales criminales y delincuentes. Es absurdo que acuse a quienes combaten la droga de beneficiarse de su ilegalidad y guarde silencio del beneficio de la legalización que tendrán los narcos y criminales que, según su hijo y hermano, lo apoyaron para llegar a la presidencia. No más engaño, el estado ideal no es el consumo de drogas. No conozco la primera mamá que esté orgullosa del consumo de su hijo. Las familias colombianas saben el daño que hacen los jíbaros en los colegios y parques. Por último, legalizar la droga en Colombia sin tener en cuenta el contexto internacional es imposible. Legalizar la droga en Colombia, mientras que en la inmensa mayoría de países es ilegal, puede representar sanciones comerciales o económicas, dificultades para las transacciones financieras y para la obtención de visas para los colombianos. Mensaje de Miguel Uribe, 14 de diciembre de 2023